Me equivoco demasiado, alguna gente ya lo sabe, fue como cortar una flor. Para hablar de naturaleza es usar la irrealidad para expresar la conciencia. Gracias a él, a don Miguel, que se ha ido para estar siempre conmigo. Y será sucio, inolvidable, y todo tendrá que devolverse y deberá estar impecable al día siguiente. Y ahora, ¿qué hago yo con todo esto? Triste, fallido intento de nosotros. 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 Y el mundo se alimenta del dolor. Triste, fallido intento de nosotros. 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 Muchas gracias. Nos vemos.